Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Está mi empresa obligada a preavisarme si va a extinguirme el contrato de trabajo? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre los despidos en BBVA, los sindicalistas detenidos en Bangladesh y el convenio colectivo de servicios de prevención ajenos. Además, os hablamos de la directriz MIFID II. Empezamos. Bueno, depende del contrato en cuestión. Por ejemplo, un despido disciplinario no tiene que ser preavisado. En cambio, un despido por causas objetivas está previsto en el Estatuto de los Trabajadores que se dé un preaviso al trabajador de 15 días. En los contratos de duración determinada, en los contratos de obra o los eventuales por circunstancias de la producción, tendrán que notificarse con 15 días si el contrato es superior a un año. Los contratos de interinidad no recoge la ley en ningún aspecto en este sentido y por tanto habrá que estar a lo pactado. El pasado 23 de febrero, Comisiones Obreras convocaba concentraciones frente a la oficina cabecera de BBVA en Madrid y frente a la dirección territorial centro de la entidad. El sindicato protestaba por el recrudecimiento de la política de despidos de BBVA, basada en acusaciones ambiguas como pérdida de confianza o falta de actitud. Para el sindicato, esto es una maniobra basada en amedrentar a la plantilla. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras acudió el pasado 24 de febrero a la Embajada de Bangladesh como parte de una delegación para trasladar la necesidad de que se respeten los derechos de libertad sindical y las normas fundamentales del trabajo. Asimismo, el sindicato solicitó al número 2 de la Embajada la inmediata puesta en libertad de los sindicalistas presos en el país. Cuando parecía que se acariciaba con la yema de los dedos el acuerdo que desbloquearía el segundo convenio colectivo estatal para los servicios de prevención ajenos, las patronales ASPA, ANEPA y ASPREM han dado un giro inesperado y han puesto sobre la mesa nuevas exigencias. Comisiones Obreras y UGT, por su parte, han presentado una nueva propuesta esperando que las patronales entren en razón y desbloqueen el acuerdo. El 1 de enero del 2018 entra en vigor la directiva MIFID II que exige a las personas que trabajan en el ámbito de la información y el asesoramiento financiero que certifiquen sus conocimientos técnicos para poder desarrollar su labor. No existe todavía una normativa que desarrolle esta directriz en nuestro país, lo que genera muchas dudas e indeterminación entre las plantillas del sector financiero. El 1 de enero de 2018 entra en vigor la nueva normativa MIFID II de regulación de los mercados financieros. Según esta normativa, los asesores deberán valorar la compatibilidad de los productos con las necesidades de los clientes a quienes prestan servicios de inversión. Para poder realizar su trabajo, los asesores tendrán que demostrar sus conocimientos mediante una certificación externa que deberán renovar anualmente, lo que supone un proceso de formación continua. Las directrices establecen dos niveles formativos según el perfil funcional de información o asesoramiento y se establece un plazo de cuatro años para que todo el personal que informe o asesore financieramente a los clientes cumpla con los requisitos de cualificación técnica. Pero, ¿qué ocurrirá con aquellas personas que no obtengan esta certificación? Parece ser que no van a poder trabajar en este sector, por lo menos en lo que se refiere a dar un servicio de asesoramiento y de información. Obviamente, entendemos que podrán hacer otra serie de funciones, como pueden ser tareas administrativas o estar en los back-office de las entidades financieras. La CNMV es la encargada de adaptar estas directrices a España, pero a menos de diez meses para su aplicación todavía no se ha pronunciado. Esto está generando mucha incertidumbre tanto en las plantillas como en las entidades que ya están actuando ante la ausencia de regulación. Entre las cuestiones que más alarma suscitan entre los y las trabajadoras es si una vez hayan obtenido la certificación, aumentará su responsabilidad jurídica ante terceros. Parece que se intuye que la responsabilidad última en el caso de que se cometa algún tipo de irregularidades recaerá sobre la plantilla, con lo cual tendremos que convencer a nuestra gente que actúen de la manera más ética posible y con los más altos niveles de profesionalidad y cumpliendo la normativa y las directrices a rajatabla, aunque ello conlleve el incumplimiento de objetivos comerciales o el que no podamos atender a las presiones de las direcciones de las entidades para vender un determinado producto que no se ajuste al perfil de la clientela con la que estamos trabajando. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras va a solicitar una reunión con la CNMV para plantear todas las dudas, cuestiones y sugerencias en relación con la implantación del MIFID-2 en España y la incidencia que va a tener sobre los y las trabajadoras. Y hasta aquí hemos llegado. En el próximo programa os hablaremos de corresponsabilidad en el ámbito familiar. ¡No os lo perdáis!